Por eso me parece que este evento tiene una gran desinficancia, porque estamos hablando de los dos puntos más importantes, no solamente del Pacífico Mexicano, sino de todo México y de gran parte de lo que viene siendo América América Latina. Así que, pues, estamos con una agenda muy clara de lo que son las regiones, las macro-regiones, pensando en la punta del Pacífico, por ejemplo, pensando en la América del Norte, y más en el contexto de la firma, espero que sea con un tratado de libre comercio, RCPM, que nos ha generado un impulso muy importante al crecimiento económico desde hace más de 20 años, y que esperamos pues que el desarrollo regional no se siga fortaleciendo con este tipo de instrumentos. Pero también están las micro-regiones, son las regiones más integradas, como lo que viene siendo con Lima y Michoacán. Cada estado tiene sus características potenciales, sus problemáticas también, pero la vecindad que compartimos nos permite colaborar con el equipo y ello nos va a permitir también ser mucho más eficiente en la generación de resultados. El que esté aquí también, Álvaro Burgos, pues, representa al estado Guerrero, que también es un gran amigo Héctor Asunillo, el gobernador, que por cuestiones de logística aérea, pues, no nos alcanzó en este evento, pero que es parte fundamental también de este evento. Son tres estados, Colima, Michoacán y Guerrero, quienes estamos definiendo una agenda de trabajo para trabajar, particularmente en cuestiones de logística, pero vamos a abrir la agenda a muchos otros temas.